Música Música Karina, Karina Música Cuando me traes a mi negra, que la quiero ver aquí Con su rebosa de cero, que la engancha que te atendí Cuando me traes a mi negra, que la quiero ver aquí Con su rebosa de cero, que la engancha que te atendí Música 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 Música